Extreme Noticias. Conoce la información de primera mano. Aquí vivimos la información. Hemos visto protestas aquí en Austin. Hemos visto protestas en San Antonio. Mucha gente pidiendo que haya algún cambio a lo que está pasando. Tristemente, esta semana aprendimos que encontraron su cuerpo destrozado en algo que aún no entendemos qué fue lo que pasó. Y para que eso cambie, para tratar de entender lo que pasó, muchas protestas han estado ocurriendo. Vimos algunas este fin de semana pasado, pero se vienen más en el futuro. Y yo quise platicar con las personas que las están organizando para que tú y yo, amigo, amiga, aprendamos sobre esto. Espero que puedas compartir este video. Espero que si tienes preguntas, haz las preguntas. Yo se las haré llegar en este en este video Premiere o Prime Time que estamos teniendo. Pero yo me voy a callar porque yo tengo preguntas y yo quiero aprender. Y para eso tengo conmigo a mis amigas Laura, Tina y Giselle. Por favor, explíquenme qué es lo que está pasando. Primero, por favor, bienvenidas y si nos pueden contar un poquito de quién son y por qué están haciendo esto. Sí, muchas gracias por invitarnos primeramente. Yo soy la organizadora de Austin para el movimiento No Más. Primero, organizé este movimiento. Organicé el sábado y el domingo que acaba de pasar, el 4 y 5 de julio. Me tocó mi corazón porque yo estaba en las Fuerzas Armadas. Yo estaba en el Army y yo era Vanessa. Yo era Vanessa. Su historia era mía. Es mía. Es mi historia. Tengo papás inmigrantes. Soy mexicana y entré en las Fuerzas Armadas para un futuro mejor porque yo quiero este país. Y Vanessa también. Ella quiso sacrificar. Todo. Todo para servir a este país. Y no podía dormir. No podía dormir desde que yo me enteré que ella desapareció. No podía dormir. No podía comer bien porque me tocó en una manera tan grande que dije, que tengo que hacer algo. Y es por eso que organicé las marchas de sábado y domingo. Y pues nos estamos juntando todos juntos. Tina y Giselle me están ayudando a organizar todo lo que va a seguir después de este sábado. Hola. Yo me llamo Giselle López. Y entre Laura, Tina y yo, humildemente, con los recursos, pocos recursos que tenemos, pero con un deseo de servir y de que se haga justicia, es que comenzamos localmente el movimiento No Más. y somos jóvenes y lo sabemos y estamos cansados de ver que las personas que se suponen que cuiden de los jóvenes, que cuiden de una joven como Vanessa, solo 19 años, comenzando las Fuerzas Armadas, no fueron responsables. y sabemos que es tiempo de que nosotros tomamos control y tomamos responsabilidad por lo que está pasando, porque queremos que la familia Guillén tenga respuestas. Y el propósito de este movimiento es para representar específicamente a la familia Guillén, porque es tan frustrante ver a una mamá en llanto de no poder haberse despido de su hija, no saber qué es lo que ocurrió con ella, y al hacer preguntas, no recibir respuestas. Y al ver a mamá Guillén, me imagino a mi mamá, a mi abuelita, es algo tan personal saber lo que es, lo que ella sacrificó, y lo que su hija sacrificó para servir a su país, y que no la estén respetando ni a ella ni a su familia. Y por eso es que estamos luchando por la familia Guillén, para demandar respuestas sobre el trágico asesinamiento de Vanessa, que ocurrió aquí en nuestro estado, en Fort Hood. De hecho, fue desde abril que su familia ha estado preocupada, y haciendo preguntas, ¿dónde está mi hija? Eso ya fue hace muchos meses. Vanessa y la familia Guillén confiaban que el Army la iba a proteger mientras ella servía a su país, a nuestro país, al país que nuestros padres y nosotros hemos dedicado nuestras vidas, pero meses y meses pasaban, y su madre desesperadamente buscando y preguntando, y queriendo saber, ¿dónde está mi hija? Y es tan triste ver que no la están respetando, y lo único que le decían es que, she's a wall, que básicamente dice, ah, está perdida. Básicamente solo significa eso. Y meses y meses han pasado, y no fue hasta este mes de julio, abril hasta julio, que fue encontrada, pero tristemente solo eran sus restos. Y por eso es que estamos, como no nos están dando respuestas aquí localmente, es que comenzó este movimiento de no más, porque ya no más vamos a estar callados. Los hispanos especialmente somos gente muy trabajadora, muy responsable, damos mucho respeto a los demás, y a veces el subir nuestras voces, el demandar respuestas, a veces nos es difícil, pero es tiempo de que no tengamos miedo. Somos ciudadanos americanos, mereces una ciudadana americana, su mamá merece respuestas, y esperamos que el Congreso se ponga las pilas, básicamente, y conduja una investigación congresional, pero a fondo. Y la única forma de que podemos asegurarnos de que eso ocurra es por medio de estas marchas, de estas protestas. Sabemos que hay más hispanos, sabemos que hay más americanos, sabemos que hay más veteranos, no importa qué color de piel tengamos, todos tenemos que unirnos porque este es un soldado, y solo representa uno de los casos de tantos que han ocurrido en Fort Hurton de estos soldados, no los encuentran, están desaparecidos, y no están dando respuestas. Algo está ocurriendo, y necesitamos saber exactamente qué. Mi nombre es Tina Cruz, y yo contacté a Laura cuando miré su publicación sobre las marchas que ella tenía plan en hacer, yo he sido activista por mucho tiempo, siempre voy a las protestas que me tocan el corazón, que yo sé que hay una injusticia, y tenemos que pelear por la justicia. Cuando yo me comuniqué con Laura, ella tenía muchas cosas en mente, le dije cómo te puedo ayudar. Lo que nos conectó es Vanessa. Las dos habíamos comentado que teníamos mucho tiempo, un tiempo muy difícil durmiendo, con el pensamiento de que esa, como comentó Laura, ella era Vanessa, yo pude ser Vanessa. La diferencia fue que mi madre no me dejó ir al ejército, porque ella me comentó que yo no soy, en los ojos de este país, yo no soy un igual. ¿Por qué voy a ir a pelear por un país que no me mira igual? Y pues eso sí me tocó, porque yo nací en este país, este país es todo lo que yo conozco. Cuando voy a México, mi propia familia a veces me hace sentir que yo no pertenezco allí. Y ahora, como se están haciendo las cosas en este país actualmente, estoy comenzando a sentirme así también, que yo no pertenezco aquí tampoco. Pero yo en mi corazón sé que eso no es correcto. Yo sé que hay una lucha y tenemos que tener una voz. Desafortunadamente, Vanessa tuvo que ser la persona en crear este movimiento, para los latinos, para los soldados. Esto no es de la política. Esto es sobre nuestro militar, los soldados. No hay ninguna atención, no hay ninguna investigación. Hay muchas preguntas sin respuestas. Hay muchas personas que quieren cerrar el caso, porque el cuerpo ya ha sido encontrado. Uno de los sospechosos se mató, y ahí quieren hacer un caso cerrado. Ahorita el gato ya está fuera de la bolsa. No lo vamos a regresar. Ya hay mucha atención sobre el caso de Vanessa. Y aparte del caso de Vanessa, Gregory Morales, el otro soldado que encontraron en la búsqueda de Vanessa. Que también le pusieron que él era AWOL. Y así lo dejaron. Nunca jamás lo buscaron. El movimiento no más es algo que va a hacer temblor en este país. Y lo digo en buena manera, nada malo. No más va a ser la voz de los latinos. No más va a ser más grande solamente de Vanessa. Vanessa solamente es el comienzo, desafortunadamente, pero es por ella que este movimiento se está haciendo. Y lo vamos a hacer crecer hasta donde tiene que ir para que los latinos por fin tengan una voz. Amigo, amiga, si te acabas de unir a la conversación, estamos platicando con las líderes detrás del movimiento. No más. Esto después de que la soldado de los Estados Unidos, Vanessa Guillén, desapareció desde abril y hasta esta semana pasada. Esta semana que en la cual estamos ahorita, la encontraron por fin. Laura, cuéntanos un poquito sobre el propósito de esta marcha. ¿Cuál es el propósito? Primero, primero quiero hablar de la mamá de Vanessa. Todavía no tienen las respuestas. Toda la familia Guillén, porque yo ya conocía a los primos que están aquí en Austin y están sufriendo mucho. Todos los tejanos queremos saber, queremos las respuestas. ¿Estamos cansados del silencio del gobierno? Necesitan estar platicando de Vanessa, de Gregory Morales, y todos los soldados que están desaparecidos, pero que los tienen AWOL. Porque todo esto nos está conectando. Algo está pasando en Fort Hood y queremos que el gobierno se meta. Porque el Army se está investigando, ellos propios se están investigando. Las organizaciones entre el Army se están investigando solos y queremos a alguien de afuera que se meta, porque queremos saber exactamente lo que le pasó a Vanessa Guillén, a Gregory Morales y muchos más. Queremos que sea un congreso, una investigación congresional y la demandamos. Y por eso es lo que vamos a estar marchando. Queremos una investigación sobre Vanessa y toda la base. Estamos organizando marchas y estamos haciéndolos todos juntos. que estamos con Andrew Rodríguez. Él está organizando en Houston, Texas. Janice González es de San Antonio. Ella está organizando allí. Y Dallas, Texas nos acaba de conectar con nosotros. Nicolás Quintanilla. Todos estamos juntos porque a todos nos tocó el corazón, Vanessa. La historia de Vanessa, la historia de Gregory nos tocó. Estamos todos juntos y nos vamos a mover juntos. Estas marchas van a estar muy grandes y queremos que todos vengan con nosotros a apoyar a la familia Guillén. Porque necesitamos respuestas. Todos queremos respuestas como hispanos. Porque ella es una de nosotros. Continuamos platicando con las líderes del movimiento No Más después de que Vanessa Guillén, una soldada de los Estados Unidos, desapareció en Fort Hood en abril. Y no fue hasta esta semana que la encontramos. Tina, cuéntame un poquito más sobre esta marcha. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué se planea hacer? Acerca a la próxima marcha. Los invitamos a todos este sábado 11 de julio para una protesta pacífica. No puedo estresar eso de lo más que lo que estoy haciendo ahorita. Esta protesta va a ser una protesta pacífica en la lucha para la justicia. No solamente para Vanessa, pero para todo lo que ha pasado en Fort Hood que todavía no se ha investigado. Vamos a estar en Republican Square Park a las 5 de la tarde. Vamos a estar respetando todas las regulaciones de CDC. Al final de la protesta vamos a rezar por Vanessa. Si por favor pueden traer velas, posters, nos acompañan el sábado 11 de julio. Los invitamos. Republican Square Park, 5 de la tarde, para la protesta este sábado por Vanessa. Es una protesta de muchas que vienen, como comentó Laura. Nosotros no vamos a parar hasta obtener respuestas del BASE o hasta que el gobierno se meta a una investigación congresional en ese BASE. Estamos pidiendo que por favor traigan mascarilla, hagan el vistamiento social cuando es posible. Y otra vez, una vez más, esta protesta es pacífica. Si ustedes no vienen con paz en el corazón y con la misma meta en mente, por favor manténganse en casa. No queremos que nadie disrupte el mensaje principal. Si atienden las protestas, si toman fotos, toman videos, por favor usen el hashtag nomás. Así para que el movimiento de nomás pueda encontrar las publicaciones, sobre todo Texas, los que están haciendo las marchas y las protestas. También si pueden usar el hashtag justice for Vanessa Guillén. Y de nuevo, les recuerdo sobre el tapabocas, el destendimiento social, porque entendemos que ahorita estamos en una pandemia, pero eso no nos para de pelear por la justicia para Vanessa y todos los demás soldados que no han tenido voz sobre su desaparición. Sí, los invitamos a seguir el movimiento, no más. Estamos ahorita organizando una página de Facebook, Instagram, para estar en todas las redes sociales. Así podemos proveer más recursos, por ejemplo, links en cómo contactar a su representante en congreso. Entonces esto va a ir, tiene que ir lejos. No es un si ocurre, es que va a ocurrir. Y por favor, nada más no tengan miedo, participen. Acuérdense que nosotros también somos ciudadanos y residentes de aquí. Y merecemos que nos traten igual que los demás. Y la mamá de Vanessa tiene que recibir esas respuestas. Entonces, por favor, síganos con el hashtag no más. Y búsquenos en las redes sociales, que muy pronto vamos a comenzar a publicar más detalles. Sí, racita, se vienen el sábado. Siempre preguntan dónde están los mexicanos, dónde están los hispanos. Esta es tu oportunidad para enseñar que tú estás con este movimiento. Tú, ya no más. Por eso es el nombre del movimiento, no más. Ya no vamos a quedarnos callados. Ya no nos vamos a solamente unir a otras protestas. Esta es nuestra gente y nosotros tenemos que estar ahí para ellos. Por favor, el sábado, Republican Square Park, a las cinco de la tarde. Vamos a tener una marcha. Este sábado para Vanessa. Y al final de la protesta, vamos a vamos a rezar por Vanessa. Por favor, traigan velas, posters, tapabocas, el destituimiento social cuando se puede. Les digo, Reza, vénganse con toda confianza. En la última protesta que tuvimos, este, durante nuestra marcha, regreso a donde comenzamos, la policía estaba atrás de nosotros ayudando que nosotros lleguemos, a unos seguros a nuestro destino. So, por eso es muy, importante informar a tus amigos, a tu familia, que esta protesta es pacífica. Y eso también es un entendido que no les puedo estresar más a los que están escuchando. Laura, Tina, Giselle, muchas gracias por platicar conmigo, por informarnos sobre lo que está pasando. Amigo, amiga, tú ya sabes, somos 100% local, 100% Austin. Sabemos que esto es lo que está ocurriendo en nuestra comunidad y es nuestro deber informarte sobre lo que está ocurriendo e informarte sobre todo, todo este movimiento que tiene que ver con una hermana de todos nosotros, Vanessa Guillén. Y es por eso que se hace esta protesta y este movimiento no más. y es por eso que estamos platicando con Tina, Laura y Giselle. Muchachos, muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias, gracias.